Pero aquí en San José lo arreglo todo, no se preocupen Y ya para que se nos quite Eh, la pena Los que les queda algo de pena Si no, quítense hasta el novio Ahorita es la hora de quitarse todo Si señores, suéltese Venga Ay que rey todo Ay me muero del calor Empapada de su dolor Ya no aguanto este vestido Quítatelo Poco a poco baja el sol Y la noche se asomó Solo quiero rocarlo Gózalo, gózalo Que rico no salir de la gana Bañarte de su rite en la playa No te metas con la rosa apretada Haz un poco lo que te dé la gana Eh, oh, quítatelo Con mano ligero Despeñar tu pelo Eh, oh, quítatelo La vida no es solo trabajo Qué rico parar por un rato Un chulo, un chulo Un chulo, un chulo, un chulo Y un chulo Y un chulo Y un chulo Ser feliz Te sale barato Que rico no salir de la gana Bañarte de su rosa apretada Bañarte de su rite en la playa No te metas con la rosa apretada Haz un poco lo que te dé la gana Eh, oh, quítatelo Tómalo ligero Despeñar tu pelo Eh, oh, quítatelo Tira el maquillaje Suelte el equipaje Venga a bailar tu corazón Se verdadera la razón Y en ti por son los mandos Oh, oh, quítatelo Oh, oh, oh Tocando mi sanzo junto a Juan Con mis amigos con la cruz De mi pasada y a mi voz Trae la guitarra que quiero ver Quítatelo 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 Oh, oh, oh No solo sigo los casos Que planetan mi destino Hoy quiero menos amantes Y tener más amigos Soy bebé de su dolor Con quita de tu sonrisa Voy a desnudarte Hasta siempre De la gana Tocando Venga a bailar tu corazón Que se vuelva loca la razón Y en ti por son los mandos Oh, 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 quítatelo Quítatelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quítatelo Oh, 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 oh ¡Eh! ¡Oh!